¡Grandioso! Mira cuántas personas nos han visto. Para estar y no, estar en un lugar. Estas son las reglas para llegar. No puedes pasar encima, las voy a superar. Y si me pides que pierda la memoria, cambia estilo, forma. Y saludo a mi. Impresionante. Si hay que salgar, no lo haré. Impresionante. Seguiré mi instinto sin pagar. Impresionante. Impresionante. No resumen nada, es fácil así. Si es el precio, voy a responder por mí. Demasiado así no será. Si vivo con lo mío, tú ya lo verás. Si así llegué a mí. Así voy a continuar. Haciendo mi historia. Mejor no es mi herida. Aquí hay que saber. Aquí hay que saber. Y aquí hay que pagar, no lo haré. Aquí hay que saber. Aquí hay que saber. ¡Qué precio es este! ¡Qué precio es este! ¡Qué precio es este! ¡Si aquí pararlo no lo haré! ¡Qué precio es este! ¡Qué precio es este!